Que no son los únicos que tengo. Tengo estos que tienen los taques sin estrenar también, pero no me los pongo. ¿Qué dice ahí? Murillo Flow. Esto que tengo aquí, que no sé si sepas cómo se llame, esto es un pasaporte. Y este pasaporte tiene sellos internacionales. Hola, ¿cómo estás? Espera un momento, por favor. Un momentito. Dejame hacer una cosita aquí y te hablo. Listo. Está todo limpio, todo bello, todo hermoso. Bueno, ahora sí te voy a hablar. Paso por aquí simplemente para decirle a esa persona que me está tirando y me está poniendo unos comentarios ahí, que no voy a mencionar el nombre para no darle la pauta, para no darlo a conocer. Bueno, la siguiente es por estos guayos. Estos guayos. El hombre me puso como cuatro comentarios. He visto cuatro comentarios de diferentes personas. Ahí en mi perfil de Facebook. Se cambia de guayos, sé que el guayo es tan feo. Siempre con lo mismo. Estos guayos. Donde tú los ves Ahí Estuvieron en Argentina Dos veces Y estuvieron en Perú Hicieron gol en Argentina Hicieron gol en Perú Y tocaron el Monumental Y tocaron estadios famosos de Perú Esto es la verdad No son los únicos que tengo Lo llevo para todos lados Porque me gusta ¿Por qué te digo que no son los únicos que tengo? Te voy a mostrar Para que tú te des cuenta Que no son los únicos que tengo Tengo estos Que tienen los taches sin estrenar también Pero no me los pongo ¿Qué dice ahí? Murillo Flow No me los pongo porque No me gustan los guayos tan finos Me gustan los barricos así como estos Tengo estos Que son para jugar En sintética Para que no te jodan los riñones Ni la columna Y nada por otro Tengo estos Vean Los Copa Mundo Que son para jugar En la cancha que tú quieras Puede ser de tierra Puede ser sintética Y puede ser grama Tengo esto También con los taches enteresitos Que los cojo para jugar grama Pero siempre llevo esto Porque me gusta Y todos son 45 Ninguno me lo prestaron Todos son 45 Y nunca era Tengo esto Que aquí como hacen torno En canchas de arena Como la cancha del sur Como la cancha de los almendros Que es tierra Como la cancha de la chovive Con esto Puedo jugar Para no malgastar los taches A esto ¿Me entiendes? El que sabe de fútbol Sabe de lo que estoy hablando Tengo esto Que son los guerreros Vean No son los guerreros Puro cuero Vean Puro cuero Vean Aquí está Para lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Y domingo Para todos Día de la semana Pero siempre Ando con esto Porque son los que me gustan Con esto viajas a Argentina Con esto viajas a Perú Con esto que me andas Complicando a mí Que es de tu vida Que es de tu vida Aquí anda estoy Esto que tengo aquí Que no sé si No sé si sepas Cómo se llame Esto es un pasaporte Y este pasaporte Tiene sellos internacionales Procura Sacarlo ahorita Que están baratos Están como a 300 barras Pero van a subir Como a un millón de pesos Si no tienes Para sacarlo ahorita Que están a 300 Mucho menos Vas a tener Para sacarlo ahorita Que suba A un millón de pesos Entonces Si no viajas ahora Mucho menos vas a viajar Cuando esto suba Entonces Deja de criticar Deja de tirarme Que por ahí te veo Por ahí te veo Y no me da ganas Ni de saludarte Porque a veces Me saludas Me haces así Y me criticas Y me pones cositas ahí No voy a mencionar tu nombre Porque tu doy fama Y lo que yo tengo ahora Que es fama Y público Me lo he ganado Entonces no busques fama conmigo Que no te voy a nombrar Te voy a dejar incógnito Para que la gente pregunte ¿Murio quién es? Pero si voy a dejar los comentarios ¿Qué me has hecho? ¿Qué me has puesto? Deja de hablar papi Que estoy relajado Estoy parchado Melo Aquí voy a terminar de trabajar Porque El que trabaja factura Y el que anda criticando No factura Simplemente vive de De que los amigos Los llamen el fin de semana Para tomar Para pachar Porque pelado Pero yo aquí Estoy trabajando En este momento Me encuentro editando un video Para montarlo Para que tú lo veas Me le des like Me le des comentarios Y yo gano por eso Gracias Hablamos en otra ocasión Porque en este momento Hay que trabajar Porque cuando uno trabaja Uno sabe de dónde sale El money Pero si tú no sabes De dónde sale el money Porque tu papá O tu mamá Es el que te lo dan El fin de semana Entonces por eso Está relajado papi Chaito